Hola, yo me llamo Jorge Vázquez, soy el fundador de Redegal, estudié aquí hace ya 19 años, estábamos hablando ahora, creo que ha cambiado un poco el colegio, pero hay cosas que se siguen manteniendo. La verdad es que guardo un gran recuerdo de aquí, porque bueno, lo estamos comentando ahora, y cuando yo estudiaba aquí, que yo creo que por un poco lo que he visto, porque tengo ahora ya algún ahijado que estudia aquí, y algún familiar, creo que un poco la fisonomía y la forma de trabajar sigue siendo la misma, muy vinculado al colegio, la gente pues, como decía yo antes, venía aquí a jugar a baloncesto, el fin de semana, pues aunque estabas por la zona de alrededor, pues te aceptabas un poco al colegio, y al final pues tenías casi una familia. Agradeceros a que nos hayáis dejado venir, por un motivo muy sencillo, vengo a contaros dos cosas, por un lado, vengo a ofreceros un contrato de trabajo a futuro, y por otro lado, vengo a contaros un poco quién soy yo, y quién es un poco Redegal. ¿Por qué un poco os cuento quién soy yo y quién es un poco Redegal? Porque bueno, si yo tengo 37 años, monté la empresa con 21, realmente la empresa nació cuando yo tenía 22, con lo cual, si me voy a pensar un poco, la mitad de mi vida casi se la he dedicado un poco a esta empresa. Salom. Salom.